Este programa llega a ustedes gracias a John y Jaime, Odontología Estética y Ortodoncia Especializada en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué tal mis queridos amigos? Reciban todos un saludo muy especial. Sí señor, decreto 24-12-21, mi hermano querido, tenemos que estar todos pendientes. Te digo ya mismo de qué se trata. Hombre, pero primero no olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Ya estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Oye, tú estás aquí todavía en YouTube, ya nosotros estamos en otras redes sociales. Dale por allí. No olvides la campanita importantísimo y no te quedes con este video porque yo sé que te va a gustar tanto que lo vas a reenviar a tus contactos porque, oye, el decreto 24-12-21, ese no puedes dejarte, o no te lo puedes quedar. Tienes que mandar esa información urgente a todos tus contactos. Mención de honor, mención especial para una persona. Vea que me le quito el sombrero, bueno, la gorra. Un año, un año y él lo sabe viendo su canal, aprendiendo cómo es que son las cosas, ilustrándome sobre todo el tema. Mejor dicho que nos gusta a nosotros. Estamos en la jugada y esa mención de honor, mi hermano querido, es para ti. Es para ti, Jorge Rojas, de Armapedia. Felicitaciones. Más de dos millones de seguidores. Impresionante el trabajo que ha hecho este muchacho. Llevamos un año siguiéndolo. Oiga, parejito lo que hemos aprendido con él. Me le quito la gorra, mi hermano. Me quito el sombrero. Yo me le quito la gorra. Felicitaciones, Jorge, con quien ya vengo hablando. Así que, ah, que no lo conoce. No, claro que sí. Ya hemos tenido algunas conversaciones espectaculares, mi hermano. Te felicito desde aquí de Barranquilla, Colombia. Mi saludo es especial para ti. También para todas las personas que vienen haciendo un contenido, que somos muy amigos ahí en el Instagram y vienen haciendo su trabajo en Instagram. También para todos ellos un abrazo especial para todas las personas que han oprimido el botón unirse, que viene relacionado con el decreto, oíganme, 24-12-21. Y no es más que el decreto de la Feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes, compañeros. Vean este video y miren qué hicimos con el botón unirse, ¿de acuerdo? Para que vean ese pequeño detalle que le dimos a las personas menos favorecidas. Dimos un pequeño detalle en nombre del canal Gatillo Colombia. Botón unirse. Recogimos un dinero, Gatillo Colombia. Redondió ese dinero para poder llegar a esto. Hoy fueron 10 detallitos, pero estamos seguros que hoy tú viendo esto vamos a multiplicar esto, ya serán 20 el otro año o 30, qué sé yo, pero con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. ¿Oyó? Entonces, no siendo más ni tampoco menos, bienvenido a este video. Espero que lo disfrutes. Míralo hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque tiene algo de defensa personal. Ya verás que sí. Yo soy Dino Banco y te doy la bienvenida. Bueno, mis queridos amigos, ya hemos comprado unos detallitos a nombre del canal Gatillo Colombia. Así que vamos entonces a coordinar toda la logística de esto para entregárselo a los amigos. Hombre, para que pasen una Navidad bien contenta. Bueno, mis queridos amigos, ya vamos rumbo a entregar los detallitos de Navidad. ¿Cómo estás? Amén. Guáigame, un detallito de Navidad. Ahí vi que el amigo está almorzando. Bueno, buen provecho, ¿eh? No, cómo no, con todo gusto. Dale, chao. Bueno, ya entregamos el primer obsequio. Vamos ahora a buscar a otras personas. Encontremos en el camino a esta señora que le entregamos ahora. Siempre la vemos en una esquina con un señor que es invidente. Y siempre están ahí. Pues bueno, no les ha tocado de otra. Vamos a alegrarle un poquito ese 24 de diciembre. Oígame, Feliz Navidad. De parte del canal Gatillo Colombia de YouTube. Ahí tiene un obsequio. 24, juiciosita. Se come ahí y comparte con los suyos, ¿oyó? No, a ver, lo mismo. Gracias, hasta luego. Chao. Lo mismo, gracias. ¿Qué verdad, mi señora? No, 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 no. Al contrario, para usted. Una Feliz Navidad. De parte del canal Gatillo Colombia de YouTube. Estamos entregando ese obsequio. No, no, con mucho gusto. Feliz Navidad. Dale. Dale. Oiga, dígale a la señora que venga, la que tiene el niñito. Que no corra, si yo no me voy ahí, ¿para qué va a correr? ¿Vieron? Venga, venga, usted también. Miren, vamos a regalarle este pequeño obsequio, ¿oyó? Feliz Navidad. Para que disfruten. Ahí fue llenado. No, con todo gusto. Bendiciones. Feliz Navidad. Chao. Le llamo a la otra. Ajá, ¿cómo están? Óyeme, Feliz Navidad. Un detallito. Allá adentro hay una bolsita. Ya yo vi que hay otra señora por aquí también. Bueno, son dos familias, me imagino, ¿verdad? No, no, no. Para que pasen una noche buena, pues ahí, tranquilito, ¿eh? ¿Cómo no? Feliz Navidad. Hasta luego. Óyeme, un pequeño aguinaldo aquí, mi hermanito. Gracias, ya agarrar como puedes, Sabayme. Gracias, patrón. De parte del canal Gatillo Colombia, allá de YouTube. Gracias. Ahí nos unimos varias personas con mucho cariño, mi hermano. Y bueno, tenlo ahí para que tengas ahí en la noche buena algo que aportarle a la causa. Gracias, patrón. Cómo no, con gusto. A ver, mi hermano, lo mismo. ¡Vamos! Un pequeño detalle de Navidad para usted y para la señora que está allá también, que ya la vi que está ahí embarazadita. Bueno, está bien, tiene para que disfruten esta Navidad, ¿oyó? Con todo gusto. Feliz Navidad. Sí, sí. Bueno, ya se va a dar la leche con el ingenio. ¡Ah, bueno! Está bien, está bien. Está bien, bien. ¡Oh, mi señor! ¡Dilo Manco! De parte del canal Gatillo Colombia. Para usted, que es una persona muy especial, que siempre está en las jugadas, todos los amigos del canal Gatillo Colombia le están obsequiando este... Muchas gracias, señor Dilo Manco. Es usted muy amable. Disfruta de eso, ¿viste? Gracias. Feliz Navidad, mi hermanito. Amén, amén, amén. Un representante de ustedes. ¡Adulto, adulto! Uno solo, venga. No, no, no. Uno solo. Uno solo, uno solo. No, 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 yo estoy 50, pero dije uno solo. Uno solo. Si vienen todos, me voy. Uno solo, porque así es que estamos con el COVID. No tiene tapabocas, no tiene tapabocas. Por eso le dije, uno solo, que le voy a dar un pequeño detallito, con mucho cariño, para que lo repartan en el de todo. ¿Oyó? Es un pequeño detallito. Para la noche buena. Ahí van juntando las cositas, ¿oyó? Con todo gusto. Hasta luego. Bien. Bueno, mis queridos amigos, y espero que de verdad este video haya sido de su total agrado. No te lo quedes, no te lo quedes. Compártelo para que vean las personas lo que estamos haciendo aquí en el canal de Gatillo Colombia y que esta buena obra que hemos hecho en este 24 de diciembre se multiplique, se multiplique. ¿Viste la defensa personal? Viste que sin ser grosero. Viste que con una voz fuerte, es decir, sin grosería, autoridad, con autoridad, les dije, bueno, o uno solo o yo me voy a ir. ¿Por qué? No era porque me fueran a robar. No en lo absoluto. Estas personas que me van a venir a robar ni que nada. Ellos estaban en la bacanería también de la Navidad. El problema era que no tenían el tapabocas y el tapabocas se convirtió en una parte esencial. En estos días, una herramienta de la defensa personal. Y bueno, yo no iba a arriesgarme. Yo ni la persona que también me estaba acompañando, íbamos a ponernos en peligro. Sabemos cómo están las cosas. Entonces, ¿ve usted cómo se manejan las cosas? Defensa personal. No es solo sacar el aparatico, que entre otras cosas, mi hermano, guárdalo. Guárdelo. Esto, este movimiento, con este movimiento, no van juntos. Ya saben de lo que les estoy hablando. Así que cero, cero armas en esta Navidad. Cero armas en este fin de año. Yo soy Dinomanco. Una feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. Que el gran arquitecto del universo lo siga bendiciendo. A ustedes, a sus familias, a todos sus amigos, a todos sus allegados. Desde verdad, desde aquí, por favor, haga extensivo este saludo especial que mandamos este 24 de diciembre. Y óigame, ya saben, se me cuida mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad!